...verde, y la cosa sigue así ...tú y me sacas ...y me morí, yo sé ...pensé que me sorrido ...pero que me hagas eso ...que no me hagas 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 ...es que no me hagas ...no sé que no me hagas ...voy partiendo, voy partiendo ...no me hagas ...y me hagas ...y me hagas ...y me hagas ...no me hagas ...y me hagas ...mira qué cosa bonita ...qué boca pate ...me gusta esa bombita ...y vale ...hasta que me canse ...hasta que me canse ...y me hagas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!